Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El ingeniero Edgar Colmán, actual Secretario Nacional de la Juventud, llegó a la Ciudad de Encarnación para la renovación de becas con jóvenes y otras actividades. Quiero hoy venir en nombre del Presidente de la República a poder continuar ese trabajo y como él dice, acá con mi amigo personal, un gran amigo que realmente lo conozco hace mucho tiempo y me honra su presencia porque les voy a contar el motivo por el cual hoy le invité. El Presidente cuando sale y habla dice que estamos ya finalizando el mandato y no nos queda de otra que salir a rendir cuentas de lo que hicimos estos cuatro años. Como bien comentaba el Presidente, muchas gracias, César Cerini. Cuando empezamos la misión de llevar adelante los hilos del país, me tocó estar primero en la Dirección Nacional de Emprendedurismo, una dirección dentro del Ministerio de Industria y Comercio que se creaba en el año 2016, se activaba en el año 2018 y que nos tocó pasar por los momentos más difíciles de la historia del Paraguay o uno de los momentos más difíciles como fue la pandemia. Y ahí creo que fueron más de 14 mil, digo bien, César, los jóvenes beneficiados en el departamento a través de los créditos y los programas que supimos llevar adelante en aquella ocasión para poder paliar un poco los efectos negativos que traía la pandemia. Pero la pandemia no solamente trajo efectos negativos, también trajo muchas oportunidades y especialmente nos enseñó a adentrarnos a un mundo de la virtualidad, de la modalidad no presencial y de la oportunidad de conectarnos a través de Internet o a través de las redes sociales entre todos los jóvenes, entre los medios y entre las autoridades. Cuando asumimos este compromiso al frente de la Secretaría Nacional de la Juventud, yo le había prometido al Presidente de la República que íbamos a ser solamente portadores de buenas noticias. Porque estamos allá de esto, que aquello, que se hace mal, que se hace, que se está haciendo mal, que es lo que falta. Y conocemos todos cuáles son nuestras limitaciones. Pero no podemos negar lo mucho que se avanzó en cuatro años y esos son resultados auditables. Decía Juan que mañana es un día muy importante para no solamente la ciudad de Encarnación, sino para el departamento de Itapúa y para todo el país. Voy a dejar eso a cargo de mi gran amigo Colin, que cuente la actividad que viene mañana el Presidente de la República a inaugurar una obra emblemática para el departamento y para el país. Y quiero yo agradecerle a los jóvenes, agradecerle a los intendentes y agradecerle a los compañeros de la Gobernación y la Secretaría por darnos la oportunidad de poder venir con proyectos en mano. Si bien hoy firmamos convenios con los 30 municipios, y ahí es donde, cuando yo le contaba a Colin que a través de una cooperación, a través de un crédito que le tocaba también a la Secretaría Nacional de la Juventud, podíamos beneficiar a 220 municipios del país, 263 son. Yo le decía a Colin, ¿a quiénes le vamos a llevar en Itapúa? ¿Cuáles son los distritos que más necesitan? Y me decía con su fiel estilo, mi querido amigo Colin, me decía, no hay ninguna posibilidad que vos vengas al departamento de Itapúa si nos vas a traer para todos los municipios del departamento. Y eso es muy loable y es muy digno de destacar de su lado. Y le veo a una gran persona, el compañero Rogelio, muchas gracias por tu presencia, mi querido amigo Rogelio, hace muchos años caminamos juntos también. Porque Colin, con esa respuesta fiel a su estilo de frente y fuerte, me decía, llegar acá, vas a venir y vas a traer en los 30 municipios, sin importar color, sin importar bandera, sin importar el equipo en el que estén. Si es por él, seguramente va a querer que todos estemos en guaraní, ¿verdad, Efraín? Pero esta vez estamos jugando el partido, nos pusimos en la camiseta de la juventud, él se puso en la camiseta de la juventud. Y así llegamos en encarnación y trajimos el primer Apojap, que es justamente el centro de un laboratorio informático que queremos instalar en todos los municipios. ¿Y para qué sirve? Nosotros tenemos tres pilares básicos dentro de la Secretaría Nacional de la Juventud. La innovación, que no es solo tecnología, la educación, que no son solamente las becas, sino la oportunidad de brindar capacitación y asistencia técnica, y el emprendedurismo. El acto también contó con la presencia del presidente de la Junta, el doctor Juan Lichi, el licenciado César Cerini, presidente del Crédito Agrícola, y el diputado Colin Soroka.